Ante la sospecha de un posible caso de intoxicación de una menor de edad en el centro comercial Megamol, el gobierno municipal del alcalde Ernesto Orozco Durán, a través de la Secretaría Local de Salud y su equipo interdisciplinario, inspeccionaron el lugar, como protocolo institucional para determinar las causas del incidente. De esta forma, se activó la hoja de ruta integral como respuesta a una acción de PQR para darle celeridad al proceso y garantizar los modelos de atención al menor afectado por la aparente intoxicación. La Secretaría de Salud Municipal, Jaide Medina Calderón, aseguró, con el equipo de inspección, vigilancia y control de la entidad realizamos una exhaustiva inspección sanitaria al lugar, a través de tomas de muestras de unas botellas de agua del mismo lote que ingirió la menor afectada. Además, obtuvimos el contacto con los padres para lograr la identificación de la menor y conocer su historia clínica para luego continuar con las pruebas respectivas. El propósito de tomar estas muestras es someterlas a pruebas físico-químicas y microbiológicas, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Salud Pública para determinar si hay alguna alteración en sus componentes que pueda haber causado la intoxicación, explicó la Secretaría de Salud. Por último, la Secretaría de Salud Municipal continuará con las labores de inspección, control y vigilancia para garantizar la seguridad de los consumidores, no solamente del Centro Comercial Megamol, sino de todos los establecimientos de esta naturaleza del municipio de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.